Los incendios forestales siguen latentes en la región. Durante el fin de semana, uno de estos se presentó en zona rural del municipio de la playa de Belén, en donde gran parte de la montaña se ha consumido en llamas. Los pobladores de esta localidad han hecho el llamado a las autoridades ambientales, para quienes ha sido una situación de poca importancia. Otro de estos hechos se presentó en zona rural del municipio de González. Los cambios climáticos y la irresponsabilidad de la humanidad con la naturaleza sería la causante de las conflagraciones que consumen gran parte de los bosques nativos.